Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Y el que se ama sombrecito que me la vengo a quitar Y el que se ama sombrecito que me la vengo a quitar Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero Y esa joven me la llevo y aunque me cueste dinero Esa joven me la llevo aunque me cueste dinero Por el filo de una loma viene un gavilán volando Por el filo de una loma viene un gavilán volando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando No le saquen pichoncitos, palomas ando buscando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando Not only darling, no se asusten pichoncitos, palomas ando buscando No 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 me la llevo No rápido me la llevo, no 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 un montón ni no huerto fundamental No no loishes to the 갖